Hola, ¿qué tal? Un saludo de Claudio Alcaraz desde ArmagaFX. Y para este vídeo queríamos traerte un contenido diferente, pero que estuviera vinculado con Order Flow. Es lo que te traemos, el gráfico de Imbalance. Vosotros ya sabéis que nosotros solemos operar con un tipo de gráfico del Vidas Glader. Hemos estado viendo, y en lo que es en el habla hispana, no hay nada dedicado al tema de los Imbalance. Y esto ya nos va diciendo que puede ser un contenido que pueda ser estrella. Primero voy a explicarte qué es el Imbalance. Vamos a ponernos el gráfico en pantalla y así podemos ver qué es lo que nos está mostrando un gráfico de Imbalance. Decirte que, bueno, estamos viéndolo con ATAS, pero cualquiera de las plataformas o plugins que nos ofrecen graficación a través de Order Flow nos pueden dar esta información del Imbalance. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué nos está mostrando este Imbalance? Imbalance, para que lo entiendas, literalmente, traducido al español, significa desequilibrio. Entonces lo que nos muestra en cada uno de los niveles es el desequilibrio que existe proporcional. No vamos a entrar con el tema de la configuración porque estos desequilibrios puedes ir ajustando esa parte porcentual para que te destaque más unos niveles por encima de otros y va a depender también de cada instrumento, el volumen de negociación que tenga, etcétera, etcétera, para ir entrando con el tema de lo que es el Imbalance. Pues nos permite poder estar midiendo las fuerzas de presión de las órdenes activas. Ya sabéis, las órdenes que son Buy Market, Buy Stop en este caso. Vemos que en la sesión de hoy, 4 de mayo de 2018, instrumento ES, Mini SP500, están entrando de forma agresiva. ¿Veis en el Imbalance cómo está actuando de forma más agresiva la parte del ASC que del BID? Aquí ya empieza a aparecer algo de BID y vemos que estos últimos compradores no han conseguido desarrollar el precio como debería haber sido por esta gran cantidad que tenemos, 1.200, 1.000, 1.000... ¿Veis? Todo este imbalance. No han conseguido llevar el precio más arriba y aquí, con este ejemplo que te traemos en el caso práctico, le damos un guiño a todos los seguidores que tengamos en el canal de Wyckoff y una de sus leyes, ya sabéis, que todo esfuerzo debe ir acompañado de su resultado y estamos viendo que en este esfuerzo por elevar el precio más arriba no ha sido posible. En cambio, empezamos a ver cómo empiezan a agruparse en lo que es la parte del BID, Imbalance, cargados de ventas en los niveles. Este es el punto en el que nosotros entramos a mercado. Esta zona verde es donde situamos el riesgo, la salida. Estamos en venta, con lo cual debemos de salir con una compra y al detectar en este punto este esfuerzo sin resultado, entonces decidimos salir de un contrato y luego, al momento, el segundo contrato. Nosotros sabíamos que con esta entrada estábamos entrando a contracorriente, estábamos entrando a contratendencia. Por eso lo que pretendíamos era un scalping rápido, más que nada porque sabíamos que en cualquier momento podías seguir con esa continuidad alcista y así... No te cuento más, luego lo vemos con más detalle y vemos cómo ha transcurrido esa operación. En qué podemos apoyarnos o cómo le podemos dar lectura a este tipo de gráficos. Los clústeres que vemos aquí, resaltados en rojo y en verde, son los clústeres en los cuales se está produciendo ese Imbalance, ese desequilibrio que nosotros queremos que nos refleje en el gráfico, que es cuando las órdenes activas están predominando en una parte sobre la otra. Vamos a contemplar, por ejemplo, el inicio de la sesión de hoy, en la cual estaba dominando en la parte del bid, ¿lo veis? ¿Correcto? Va bajando y aquí se produce un punto de inflexión. El esfuerzo que busca hacer la oferta no consigue desplazar el precio más allá. En cambio, sucede todo lo contrario. El precio empieza a subir. Y cómo a través de esta iniciativa compradora empieza a empujarse el precio desde abajo. Aquí entra, por ejemplo, una cantidad importante en un Imbalance en el bid, pero ¿el precio qué hace? Nada. Todas estas ventas que han entrado aquí no han conseguido el precio moverlo más de un punto y un tic. Estaba siendo una absorción para continuar con la tendencia alcista. Fijaros cómo luego, con un poquito más de volumen, seguimos subiendo el precio arriba. Es normal que aparezca una presión de oferta, pero en cambio vuelve a entrar de nuevo la demanda y vuelven a subir el precio. Hasta el punto donde nosotros hemos llevado a cabo la entrada en este pullback, en el cual veíamos que, fijaros qué intensidad existe en las órdenes y en los imbalances, tratando de empujar cada vez más el precio arriba. Y se produce ese agotamiento que es donde nosotros entramos y decidimos hacer esa operación a contratendencia, un pullback, en una corrección. Te invitamos a que pases por nuestro blog armagafx.com. Pásate por el blog donde tenemos un artículo detallado y te mostramos este patrón para que puedas empezar a practicar con estos gráficos de order flow Imbalance. A medida que el precio se encuentra en este rango, en este lateral de acumulación, empieza, antes de despegar, antes de empezar el desequilibrio, empiezan a salir bastantes imbalances en lo que es la parte del bid. Empieza a ejercer esa presión la oferta. Inicia el desequilibrio y si buscamos un desequilibrio para entrar a favor de la oferta, nos gusta ver los Imbalance en la parte del bid. Que se vea esa presión ejerciendo la parte del bid para que cuando regrese de nuevo a la zona, podamos tener esa confirmación de nuevo con Imbalance en el bid y poder entrar fluyendo a favor. El precio podría estar volviendo a la zona de rango, ¿no? Pero aquí vemos que no, que están ejerciendo presión de nuevo en los niveles para que el precio no vuelva de nuevo al rango. Pero si te parece demasiado precipitada esta entrada de aquí, fijaros como luego, posteriormente, es cuando se da un golpe en la mesa y entran los contratos que generan el movimiento con mayor volatilidad y recorrido. Pues es todo, te dejamos con la operación que te hemos comentado y recuerda, dale un like, si no estás suscrito, suscríbete ya. Y vamos con el caso práctico. Gracias por ver el video. 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 Gracias.